La palabra es viva y eficaz y no la debemos olvidar nunca, porque es nuestro alimento, nos olvidamos de comer. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me enfermo, me pongo flaca, tengo que comer. Bueno, la palabra es el alimento espiritual también, así que sin olvidarnos de esta palabra. Y vamos a ver, pues, estamos comenzando con nuestro querido Santiago, ¿qué nos va diciendo hoy día? Ayer ya se va presentando de aboguitito y hoy día estamos en Santiago 1.26 y nos dice lo siguiente, Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos hacer viva esta palabra. Si alguno piensa que se comporta como un hombre religioso y no solo no domina su lengua, sino que conserva pervertido su corazón, su religiosidad es falsa. Palabra del Señor. Fuerte. Aquí no, el Señor no nos quiere tibios. A los tibios dice los vomito de mi boca. Ya. Y una hermana, tuvimos un retiro recién así hace poco del jardín para Dios y una vez cuando la conocí hace un tiempito atrás, ella tenía, conversamos ahí en la mesa y me decía que ya estaba así con la duda que hace rato, pinta maravilloso, toca en la guitarra precioso, canta maravilloso, pero estaba ahí que sí que un día. Entonces le dije yo, mira, tú hiciste esa obra en una virgen preciosa que todo el tiempo la tenemos puesta y maravillosa y estás así. Eres tibia, le dije yo. Tienes que decidir. O sigue en el jardín o te vas a dejar y le dije yo. Pero esas cosas que un día sí o no, le dije yo, el Señor vomita a los tibios. Entonces me dio final. Bueno, conversando y después con el tiempo, en este último retiro con sus hermanos, decía que le cambió. Se dio cuenta que no podía seguir así. Te das cuenta que de repente uno habla, o que lo voy a decir las cosas, palabras de Dios. Ya dice a los tibios, los vomito. Así que ojo con que está un día sí, un día no. Y aquí nos dice clarito, ya nos dice clarito el Señor que tenemos que dominarnos y que si no nos dominamos no sirve de nada, dice nuestra religión. Tenemos que actuar consecuente. Hoy día, ¿por qué tantos, tantos algunos se van? Porque ellos tenían su confianza puesta en los sacerdotes, en el cura, en la monja y con todo lo que ha pasado. Uy, me voy y no. Ya. No. La fe en el Señor. Consecuente. Ellos no fueron capaz de ser consecuente en el hablar y en el actuar. Y por eso pasó eso. ¿Y tú quieres que los que están alrededor tuyo hagan lo mismo? Que tú les has dicho del Señor, les has hablado del Señor y a ti te vean ahora actuar diferente. Entonces, ojo hermanos queridos, cuidámosle al Señor. Señor, ayúdame a ser consecuente. Ayúdame a tener esta luz que necesito. Dame esa fuerza. Yo solo no puedo. Hay tanta tiniebla, tanta oscuridad en los que me rodean y yo sé que tú eres esa luz. A mí me has alumbrado, me has cambiado. Ayúdame a llevar. Y eso va a ser consecuente, hermanos queridos. Así que pidámosle al Señor. Señor, ayúdame a ser consecuente. Lléname de ti, lléname de tu sabiduría. ¿Para qué? Para que pueda llevar la luz a los que están en tiniebla. Para poder llevar amor donde hay división. Dame esa luz, Señor, y esa fortaleza para saber que contigo todo es posible.